Por aquí pasó volando María Chuchena se fue a bañar A orillas del río, muy cerca del mar María Chuchena se estaba bañando Y este echador por su casa pasando Y le decía María, María Mi techo es tu casa, mi techo es la mía Mi techo es tu casa, mi techo es la mía Mi techo es la casa de María García Estaba María Chuchena Sentadita en la barranca Sentadita en la barranca Estaba María Chuchena Con su vestido en las piernas Recogiendo flores blancas Recogiendo flores blancas Estaba María Chuchena María Chuchena se fue a bañar A orillas del río, muy cerca del mar María Chuchena se estaba bañando Y este echador por su casa pasando Y le decía María, María Mi techo es tu casa, mi techo es la mía Mi techo es tu casa, mi techo es la mía Mi techo es la casa de María García Y estos son los reyes del Huapango Hechicero De Linares Dime que flor te acomoda Para írtela a cortar Para írtela a cortar Dime que flor te acomoda Azucena o Amapola O Maravilla del Mar Para cuando tú estés sola Tengo que platicar María Chuchena se fue a bañar A orillas del río, muy cerca del mar María Chuchena se estaba bañando Y este echador por su casa pasando Y le decía María, María Mi techo es tu casa, mi techo es la mía Mi techo es tu casa, mi techo es la mía Mi techo es la casa de María García Mi techo es tu casa, mi techo es la mía Mi techo es la mía